Esta noche me acompaña en el estudio Diego Abreu, quien es subdirector operativo de Cultura del Ayuntamiento de Mérida para platicarnos del Festival Internacional de Luces Filux y también, por supuesto, en el marco del Mérida Fest. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio aquí. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos dicen que están ahorita con toda la operación y demás. Ayer se inauguró, platícanos, ¿cómo van con esto? Ahí se inauguró, en lo que es el Filux, en la Plaza Grande, pues el señor alcalde Mauricio Vila. Inauguró a las 7 de la noche el Filux. Y pues simultáneamente se activaron todas las sedes, ¿no? Este año tenemos lo que son 22 estaciones. 22, correcto. Pues es un trabajo arduo, muy completo. El alcalde siempre, pues allá, pues, buscando cómo aumentar y mejorar los eventos, ¿no? Para las personas que... Y se ha mejorado. Claro. Para las personas que asisten al Filux, ¿qué es lo que se van a poder encontrar? Pues comenzamos en la Plaza Grande. Es un circuito el que tenemos, ¿no? Para que la gente pueda, pues, más fácil buscar todos los espacios, ¿no? Lo tenemos en el Olimpo. En la sala 3 tenemos allá una sorpresa muy bonita, mecánica, con luz y muy padre. De ahí podemos ir a la Plaza Grande. De la Plaza Grande nos podemos brincar a la calle 60. Ahí tenemos varias estaciones en la calle 60. Ok. Y de allá, este, seguimos a lo que es, este, a la universidad, al edificio de la universidad, a la zona de Yucatán. Nos brincamos a Santa Lucía, ¿sí? Seguimos en la calle 60 y podemos encontrar allá más actividad en las demás sedes en el Filux. Ok. Y nos vamos hasta el Parque de Santana. Para las personas que nos están escuchando, si es la primera vez que asisten, porque está en esta ocasión, es la segunda edición, ¿a dónde sugiere que primeramente se acerquen? Y de ahí ustedes dan, me imagino, algún mapa o algo para ir siguiendo algún circuito. Sí, tenemos los que son los, este, cuadernillos que se reparten allá en la ciudadana en el Palacio Municipal, en Olimpo. Y pues es la primera sede, ahí empieza uno y puede uno ir caminando porque está cerrada la vialidad, como platicé hace rato en el espacio. Pues para que la gente pueda caminar. Ahorita estamos... Corriendo. ...repletos de gente, ¿sí? Claro. O sea, porque es mucha afluencia de gente. Perfecto. Y pues puede uno ir caminando a su orquesta de Santana. Correcto. De Santana, pues ya te vas al remate, que es el arcoíris precioso que está en el cielo, que está en el remate. Lo hemos podido ver. Hasta lo que es casi progreso que llega. Así es. Pero uno puede encontrar desde la plaza hasta Paseo Montejo, varias estaciones de Philips. Van a ser cuatro días, empezando desde ayer. Es decir, el domingo termina y es de 7 de la noche hasta las 12, ¿es correcto? 7 de la noche a las 12. A las 12, perfecto. Para las personas que nos están escuchando y quieren tener un poquito más de información, ¿dónde pueden ingresar? Pues en la página del Ayuntamiento de Mérida, a merida.gov.mx o a Philips México. También pueden entrar allá a checar lo que es los horarios, actividades en la sede exactamente. Como les digo, por los cuadernillos están repartiéndose en el Parque Municipal y allá en la Ciudad de Ciudad. Perfecto. Y pues allá hay mucha actividad. También agregando lo del mapping, igual ayer que se hizo en el momento de la bandera, pues salió muy bonito. Ayer lo estrenamos, el alcalde asistió a la presentación, el alcalde Mauricio Vila. Voy a checar cómo estaba el mapeo de 360 grados del monumento a la bandera. Un trabajo arduo, que estuvimos allá más de 15 horas trabajando para que salga el montaje bien, ¿no? Excelente, excelente. Diego, ¿algo más que desees agregar a las personas que nos están escuchando? Pues nada, que nos visiten ahorita en el Mérida Fest, que inauguramos el día ayer y vamos a terminar el día 21. Tenemos muchas actividades para todos. Consulten la cartelera, que allá tenemos a Margarita, a Dios de la Cumbia, tenemos a los Méndez, allá con sus bailes, Liberarios, Cocotazo. Tenemos muchas actividades en toda la ciudad. Muchísimas. En el comisaría. Perfecto. Diego Abreu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto y gracias por el espacio. Muchas gracias. Aquí siempre estamos apoyando la cultura. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.